de que a usted creo que ya era intendente de la Ciudad de Córdoba y le ofrecieron un negocio con Cristóbal López medio extraño y usted se negó y ahí comenzó las diferencias. ¿Por qué no nos cuenta eso? ¿Y qué balance hace usted el rol de Néstor Kirchner en la historia política reciente de nuestro país? Yo no tengo vergüenza, Alfredo, en reconocer que a mí me entusiasmó la figura de Néstor Kirchner. Me entusiasmó como uno de los intendentes más jóvenes que había en la República Argentina, de una de las ciudades más importantes como la Ciudad de Córdoba. Esta idea de reconstruir, veníamos de la crisis del 2001, la idea de armar una construcción transversal con lo mejor que tuviera la dirigencia política, con cuadros nuevos, con renovar la posibilidad de la dirigencia política y la oferta electoral. A mí me entusiasmó. Y no tengo vergüenza en decirlo porque todo lo que hice, lo hice con absoluto entusiasmo, con cero interés personal, con una vocación increíble. Me he costeado y me costee cada viaje que hice a pedido del expresidente Kirchner a tratar de convencer a otros dirigentes políticos para que se sumaran. Así fue como que fui varias veces... Lo cuento porque por ahora algunos me quieren correr por la izquierda, pero yo fui a verlo, me acuerdo, a Martín Sabate, el intendente de Morón. Claro, claro. Fui a Mendoza cuando el gobernador era Cobos. Fui a la casa de Santiago del Estero el día que había una zonada policial y el gobernador era Zamora. Todos me dijeron que no, que de ninguna manera. Y ahora resulta que te corren por la izquierda. Yo no tengo vergüenza ni renuncio a esos cuatro años donde le puse la mayor pasión y la mayor vocación. Ahora, también tengo que decir con igual sinceridad, Alfredo, que siempre le decía yo a Néstor que mi límite era la corrupción. Ni bien arrancábamos, ya empezaban a aparecer episodios con funcionarios vinculados al gobierno nacional que algunos tenían relación con Córdoba. La primera fue con Ricardo Jaime y su enojo porque no quisimos vender la empresa municipal de transporte a un grupo empresarial porteño. De hecho, que hoy en la crónica periodística del día de hoy registra en el juicio que se le lleva adelante a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, un testigo reconoce que Ricardo Jaime compró un diario y una radio en Córdoba con el único objetivo de destruir la imagen de Luis Juez, que en aquel momento veníamos creciendo de manera enorme. Yo recuerdo haberle dicho a Néstor que Jaime nos había amenazado, nos había dicho con... Te voy a matar, te voy a pasar por encima. ¿Por qué eran así? Cada vez que yo le iba a plantear al presidente alguna cuestión que generaba algún ruido, se incomodaba de manera enorme. Me pasó con el tema del juego con Cristóbal López, me pasó con Jaime el tema del transporte, me pasó con la construcción de la 2000 vivienda con José López y Julio De Vido, donde después de haber peregrinado durante ocho meses con el general Bendini para escriturar un terreno donde íbamos a hacer las viviendas, me decían que esa vivienda le iba a ejecutar tal o cual la empresa y nosotros dijimos que no, que íbamos a hacer una licitación. Hay que decir la verdad que Néstor se fastidiaba enormemente. Siempre me decía, vos sos muy intolerante, Luis. Yo tenía una relación personal y lo digo con todo respeto, interesante, conmigo era un tipo muy afable, me recibía cada vez que lo llamaba, pero cada vez que yo le planteaba un pero con respecto a alguna cuestión que me planteaba, por ejemplo el tema de Sanín y con Cristóbal López, el tipo se enojaba de una manera increíble, se ponía... De hecho, mi gestión trascendió del 2003 al 2007, que me voy el 10 de diciembre del 2007, con muchas dificultades para ejecutar obra pública, porque cada cosa que queríamos hacer necesitamos aceptar las condiciones que te planteaban y las condiciones eran horribles. A mí me entusiasmaban los derechos humanos, me entusiasmaba la construcción transversal, me entusiasmaba la idea de construir un país con un montón de valores, pero resulta que el impedimento siempre era ético. De hecho, que la noche del 2 de septiembre, cuando nos roban la elección en Córdoba, él que tenía un gran enfrentamiento con el hoy desaparecido gobernador de la Sota, habían construido una empresa que era la empresa que se había convertido en la mega empresa de obra pública en Latinoamérica, que era la electroingeniería. Para afuera tenían una pelea, pero para la hora de los negocios funcionaban de igual manera. Nunca más volvimos a hablar, ¿no? Yo le dije, hasta acá llegó mi afecto, mi cariño, claramente. Pero yo tengo, si tengo que contar, puntualmente tuve con él innumerable cantidad de charlas, todas interesantes, todas muy profundas, pero terminaban cuando yo le planteaba que mi límite era esto, y eran tajantes, ¿no? Esto que dice Mariana era así, ¿no? Los tipos no te sobreactuaban, ellos eran así. Cuando le dije que no a Cristóbal López, Zanini, que había sido compañero mío de la facultad, me dijo, Luis, a partir de ahora te recibe Alberto Fernández, que es el jefe de gabinete, conmigo no hablas más. Y le digo, pero chino, le digo, nos conocemos hace 200 años, le digo, ¿cuál es el problema si yo no quiero comprometerme en un negocio en el que voy a tener que dar explicaciones? Y la verdad que yo lo único que tengo, no tengo patrimonio, mi único patrimonio es mi honestidad, no, conmigo no hablas más. Y no hablé nunca más, ¿no? En esto también hay que decirlo con sinceridad. Con debido el día que le dije, no, ministro, me he hecho laburar ocho meses al pedo, le digo, no me puede decir ahora que la obra la va a hacer tal empresa. Claro. La hace electroingeniería o no se hace la obra. Le digo, bueno, no se hará el ministro. Bueno, tampoco hablé nunca más. O sea, los tipos eran un esquema que también hay que decirlo, porque cada uno de nosotros tiene toda una característica, una desingracia, una particularidad. O sea, Néstor era un tipo que sin perder la compostura, pero era absolutamente, él me decía que yo era intolerante a un montón de cosas que debía tener un poco más de cintura y se enojaba enormemente cada vez que uno le decía. Me acuerdo cuando yo le decía, vas a tener que dar explicaciones, Néstor, estos tipos son unos bandidos. Y yo con un acto de ingenuidad lo digo con todas... Y usted me dirá, pues, y no tengo problema. Algunos dirán, pero vamos, maestro, no te puede, ahora te pueden dar un diploma de boludo, decía tal, pero vos era un ministerio. No tengo vergüenza en decirlo. Yo creía mucho más en los ideales que en la cuestión. Pero él me decía, vos tenés que ser un poco más práctico, juega. Así, ¿cómo te vas a financiar políticamente? No necesito plata, le decía yo. Lo cierto lo digo, no tengo vergüenza en reconocerlo, ya soy un viejo grande, tengo 57 años, pero las cosas la hicimos con corazón y del otro lado había un interés que quedó en evidencia. Él de tener un enfrentamiento político con De la Sota la noche del 2 de septiembre, el día, nunca me voy a olvidar, el día lunes 3 de septiembre, me llama Alberto Fernández, me pasa con Néstor y me dice, mirá Luis, dejate de joder con el reclamo del fraude, necesito que De la Sota y Esquiaretti se pongan a elaborar la campaña de Cristina, en el primer mandato de Cristina, en la primera elección del 28 de octubre. Digo, loco, pero no es el problema. Bueno, vos déjame que yo lo voto, que lo cuenten, es un problema nuestro. Y nunca más volvimos a hablar. O sea, y desde ese día construyeron una relación que se usiste hasta el día de hoy. Pero bueno, esta es la verdad, la verdad, todos tenemos un costado que nos gustaría que la gente nos reconozca y nos valore por ese costado. Pero también tenemos otro costado que es el que tratamos de esconder. Yo me atrevo a decirlo y lo digo con absoluta sinceridad, siempre que planteamos alguna cuestión había un ribete de corruptela vinculado a una cuestión que era un impedimento absoluto para poder avanzar y de hecho que no pudimos avanzar nunca.